Bienvenidos un día más al canal de Pablo. Hoy vamos a ver cómo con los platas le meto 5 goles a 0. De hecho, esto no me remas, vamos con el vídeo. Lo voy a dejar de intro, que entre en el canal y sea eso directamente. Pues efectivamente, como nos ha dicho Kolde, le he conseguido engañar a padre Carla Santaló porque vamos a jugar un partidito muy sencillo, si es que la alarma no puede ser nada fácil. Vamos a jugar un partido él con platas y yo con mi super equipo. Si me gana, le doy 50 euros. Pablo, dime. Me ha llegado un rumor. ¿Cuál? Me ha llegado un rumor, que se ve que tienes algo que contarnos. Puede ser un antes y un después de la era FIFA, pero es un rumor, a lo mejor es falso y simplemente es un vídeo normal y corriente en el cual vamos a jugar con Che Adams y con Armstrong, pero a lo mejor me equivoco, ¿eh? Corréjeme. No te equivocas, la gente no se hace una idea. Es histórico lo que va a pasar aquí. ¿La gente no es consciente de lo que se viene? Llevo ya semanas o incluso meses hypeando con que estoy haciendo un proyecto super guay y el proyecto ya está aquí. Esta camiseta que veis aquí forma parte de mi tienda de camisetas. Ronaldinho, guapísima. Algodón 100% orgánico. ¡Creíble! Calidad suprema de camiseta. Eso sí, son muy poquitas. Hemos hecho una tirada muy exclusiva, solamente 100 unidades. Si se venden, haremos más. La idea es hacer muchos más modelos, pero de momento vamos a empezar poquito a poco. Si os gustan, compradlas porque son solo 100. Quiero corregir una cosa, ¿vale? Es que son 99 porque yo me voy a comprar una, así que tenéis... Ya no son 100, lo siento mucho. Tenéis 99, así que, bueno, ya hay menos. De hecho, son 98 porque esta que estoy yo aquí enseñando... Claro, no la habíamos contado, esta me la quedo yo. Claro, a lo mejor he quedado el vídeo y quedan 10, entonces yo iría ahí a la tienda y me compraría la camiseta por si acaso. Os dejo abajo en la descripción el link de la web para que la podéis comprar ahí. Envíos gratis, además, a toda la península. Os dejo también el Instagram de la tienda, el Twitter de la tienda. La tienda se llama Tienda Escuadra. Mira, chico, tienen que formar parte de nuestra escuadra, Colde, ¿sí o no? Sí, tienen que formar parte de Tienda Escuadra. ¿Ronaldinho Gaucho es el moment? ¿Podemos hablar de que el momento de Ronaldinho Moments fue salir en la camiseta de Pablo? Pregunto. Absolutamente, no hay ninguna duda. Espero que el año que viene lo pongan así, si no, no me compro el FIFA 22. Colde, Colde, mira el equipo con el que te voy a jugar. Vale, ¿te enseño el mío? ¿Me estás diciendo? A mí me da igual el equipo, creo que me vas a vacunar y lo digo totalmente en serio. Vale, ahora en serio, ¿eh? Os cuento lo que pasa. O sea, yo vacuné a Pablo en su día con platas y él jugaba con, a lo mejor, Mbappé y 4 euros únicos. Vale, a día de hoy, mi equipo es este. Claro, pasar de Ramos, leyenda, héroe, lo que sea, Davies, Marcelo, el búfalo y parar a Pelé. Yo lo veo complicado, ¿sabes? Dice Ramos y Adams es muy bueno, tiene el 90 de ritmo, el mismo que Ramos realmente, o sea, no puedo quejarme. Yo lo veo complicado, puedo jugar muy, muy bien, pero lo veo complicado porque es que encima no tengo ninguna carta de estas. Porque no sabía cómo ponerlas y no había pensado en la química. Vale, ya estamos aquí preparados. Don Che Adams es mi equipo. Vale, yo no voy a tener piedad porque tú piensa que yo si pierdo contra Platas estoy haciendo el ridículo. Ahora mismo sería un ridículo yo creo que histórico. Sí. Creo que es más ridículo ganar ahora mismo con Platas que lo que hice a Papi Gaby con bronces. Es que no me acuerdo qué época del año era, pero... Bueno, es que la diferencia entre los bronces y los platas es increíble. Ah, era oro único. Bueno, ya. Era oro único y oro que es ahí, ahí, eh. Es que esto... Bueno, a ver, vengo mentalizado para perder, no pasa nada. Es que yo no puedo entender cómo puedes pensar que vas a perder, o sea, no me entra en la cabeza. Porque sé que eres buenísimo y yo soy asqueroso. Eso, eso es verdad. Buah, es que sacas tú y empezamos fatal. Venga, va. Vamos ya, eh. A ver, ahí estoy. No, no, que estoy más oxidado de lo que recuerdo. ¿Y yo qué? Uf, menos mal. Estaba viendo a Joe entrar, eh. ¿Estás aquí haciendo cositas curiosas? La magia un poquito, ¿no? Es imposible que te gane, en mi caso. Le he dado a mi propio compañero. Ya lo he visto. Es que tú juegas muy bien, pero lo que es comerte el juego... O sea, aprender las mecánicas y hacer el meta... Me lo comía antes, ahora ya no. Se viene, se viene. Es que me parece muy complicado, tío. O sea, no entiendo. Claro, ahora mismo yo aquí, ¿qué hago? Si haces más cancels tú que yo, tío. Yo otra cosa no, pero cancels hago como 40 por partido. Esta es... ¿Qué? ¿Qué ha hecho? No, no puedo creer. No entiendo. Me ha dado la vida. ¿Pero qué ha hecho, tío? Nada. El partido está peligrosamente preparado para... Hombre, no. Si quieres, no voy a tener handicap a favor en este partido. No te jode. Nada. Molestamos, molestamos. Claro. ¿Con quién has contactado, Cold, eh? No me lo puedo creer, tío. ¿Te has visto el tiro con la zurda de Show? Y luego Pelé. Me voy al portero, además, eh. ¿En serio? ¿Para el otro palo? Mira. Hostia, qué liada. Claro, es que si nada, paras 100%. No sé, pensé que lo ibas a tirar cruzado, la verdad. Nada, me parecía imposible. Esto es lo que tiene no tener ni puta idea del meta. Que no sabes dónde tienes que tirar. Mierda, tío. Estoy nervioso ya, eh. Ya has visto que ahora puedes lidar, eh. Lo estoy liando ya, eh. Ya has visto que... Claro, ahora mismo tienes que remontar. O sea, tienes que meter dos goles. Y quién no mete ninguno, ahora... Pelé está muy superado, eh. Lo estás viendo, ¿no? Sí, sí, eh. Pelé no la huele. Bro, que te lo he dicho, que voy a perder, ¿no? Nada, es Davis. Le cazo. Me lo como. Me lo como. Uy. Que sí, que sí, que es por aquí. Que sí, que es por aquí. Que por aquí sí es. ¡No! La he liado, eh. La he liado. Sí, sí. La tenías ya, eh, con Joao. Sí, tenía que haberme girar y punto. Me estoy viendo mal, eh. No estás cómodo, eh. No, no, eh. No. Uy, uy, uy. Qué rebotado, bro. Nada, nada, nada. Uy, 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 uy. Si me entra eso. Pero, 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 pero. Defensa muy férrea. Defensa muy contundente, eh. Lo estás pasando fatal. Lo estoy pasando realmente mal, eh. Me tengo que poner las pilas, eh. Sí, la verdad que sí. No. No, no te has movido. Te echó un poquito el doble triángulo. Vamos, Albert. Ese sí que tiene skills, ¿no? ¡Uepa! Este sí, eh. Se acabó, se acabó, se acabó. Call the good skills. Se terminó el partido. Se terminó. Fue bonito. Lo pasamos bien. Estuvo bien, la verdad. Estuvo divertido intentarlo. Vamos. ¡Ay, qué tiro de mierda! ¡Qué tiro de mierda! Es que es de plata, tío. Hay que probarle. Hay que probarle. No, eso me está pareciendo feísimo. Yo ahí jugué con un portero y cono, eh. Estoy nervioso, eh. No puede ser esto, tío. No puede ser esto. Claro, es que 0-1, eh. Es que no puede ser. No puede ser que me vayas sin meter un gol. No. ¡No! Encima es guaman y tuca, eh. No le cazo. No le cazo. No le cazo. ¿Qué has hecho? Que no he cazado. No sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado, tío. No. Yo no sé si lo he movido yo o ese hueco. Madre de mi vida. Es que encima cuando he visto que era él, he dicho, pues no llegó ni con Davis, tú. Oh, tío. Tío, nada, nada. Es que lo... Aquí vas a ganar fácil. Yo creo que puede ser un 4-0, me dice. Pero es que lo pensaba de verdad. Soy como ese chaval en el examen que te dice, no, voy a suspender. Y luego saco un 9. Uy, si te hago esto, tío. Nada, nada. Estaba todo controladísimo. Uf. No es 84. No llegó, tú. ¡No! Venga, va. Vamos, vamos. Vamos. Tenía que haber hecho una falta. Venga, vamos a meter presión, vamos a meterlo todo. No me hagas esto, no me hagas esto. No seas... No, 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 no. Todo, todo, todo. No me hagas eso. ¿Tú te crees que voy a permitir perder contra... ¿Vas a hacer animar ahora mismo, en serio? Ahora mismo. No, evidentemente. Huamanguituca huele el córner. Huele lo huamanguituca. Una, una. Robamos y gol. Es córner. Es córner. Es córner. Es córner. Ay, no la roba. No. ¡No! Le veo. ¡Le veo! ¡Vamos! ¡No! ¡Es igual! 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 La vi ahí, ¿eh? Te juro que la vi. Hostia, hostia. Estoy devastado, ¿eh? En el mal, Pablo, ¿qué ha pasado? Estoy devastado, estoy hundido. Encima es super igual al partido, ¿eh? Bueno, pues... He mamado. Se pueden reír de mí en los comentarios, se lo permito. En Twitter también. Permito que la gente se ría de mí. Lo he intentado. Lo peor es que creo que he jugado como una mierda. No sé, eso es lo peor. Que he hecho un partido de mierda. He defendido muy bien, ¿eh? Yo con platas defiendo mucho mejor. Eh, pues, Colde, gracias por haber aceptado el reto, por haberlo... No, 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 por los 50 euros. Gente, tenéis abajo en la descripción la web para que podáis comprar las camisetas. Os repito, solamente hay 100. Y a partir de ahí, si queréis más, sacaremos más. Muy sencillo. Nos vemos. Colde, chao. Adiós. ¡Suscríbete al canal!